Y ahora a mover la colita, pero con caramelo La mueve el tiburón y la mueve la ballena La mueve el cocodrilo y tarzana llena selva También la mueve mi perro para que le tire un hueso Y la mueve el patadón al cuando se mira al espejo Hay que mover la colita al ritmo de esta canción Pa' que se vayan las penas y se alegre el corazón A ver, a ver, a mover la colita Si no la mueve se le va a poner malita A ver, a ver, a mover la colita Si no la mueve se le va a poner malita Que muevan la colita Que se vayan las penas Y la mueve la sirena y el caballito de mar Y la mujer maravilla al bailar con Superman Pa' que se vayan las penas y se alegre el corazón Vamos todos a moverla al compás de esta canción A ver, a ver, a mover la colita Si no la mueve se le va a poner malita A ver, a ver, a mover la colita Si no la mueve se le va a poner malita Y usted que espera Y usted que espera para moverla No ve que el ritmo es general Mover la colita está de moda Mover la colita es popular No ve que el ritmo es